¡Bienvenido a la Comunidad! Dicen nómada. Tienen... Tienen un nombre bajito, güey. Seleccion a tu hero. Aparcadence... Aparcadence... Echa. Aparcadence... Tienes... Aparcadence... Defensa el Injective Debe impulsarte esa cosa para arriba ¿Vale? ¿Vale? ¡Huevón! ¡Procúrenme! ¡Tanto ha muerto! ¡Huevón! ¡No uno tiene condjiedadstadt, ¡huevo! No-hueva, ¡ahoo! ¡It's go time! ¡I am ready to activate the sound period! ¡ labour with ögros! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver que el Angelus se estudió ¡Suscríbete! Que es lo que ha pasado Lutaló, weón, es malo, weón Pon las chuchas, weón Tío, son de HDC y demás Tío, son de HDC y demás Jajaja No hay nada 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 Uy weon Aquí Verde mierda voy a armar en algo ¡Gracias! 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 ¡Ah, la wea! No quiere jugar Pharah, o sea, Zarya, wea ¿Por qué la van a nerfear hasta el pico? Pues esta gente no sabe, pero esa es la ventaja Estamos ganando y no saben puchar, wea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadie me cura, weón! No, nuestro DP... Nuestro DPS es super malo y no nos curan más encima, weón Ya, por último No, no nos cura, weón No, no nos cura, weón ¿Cómo se fue? Para arriba, no alcanza ¿Por qué ya vengan seis solas? ¿Para qué ya vengan seis solas? ¿Para qué ya vengan seis solas? ¿Para qué ya vengan seis solas? Dios mío, weón A veces es que muerto porque simplemente no me curan, weón Vamos, no murió, weón No lo competí mal Mira, murió ¡Innecesario el ulti! ¡Innecesario el ulti! ¡Ale, pego! ¡Delé! ¡Galpe! ¡Galpe! ¡Vamos a ver si escapó! ¡Galpe! 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 Che, tu madre, weón El Lucio necesito el del Lucio y la cagó, weón Weón, si el Lucio no ha curado nada El Lucio no cura, weón Mira, 2.900 de curación La teníamos ganado, weón Pero el Lazo es un último que nos estamos ganando En vez de guardar el... ¡Ah! A ver, la curación de ellos ¡Calla! 7.000 de curación el otro, weón 7.000 Y su otro healer, una mierda de su otro healer, weón ¿Hay una Pharah? ¡No! Me empujó, me empujó la Pharah, weón No, no, no lo esperaba No, 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 no Pero están sin tanque El Lucio da más vueltas que curar, weón No hay nadie que le pegue a la Pharah Así Ah, la mataron ¡What?! ¡No le pegó! ¡Oh! Me pega mucho, weón ¡Pura mierda! Me mató a Soled ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! Muere si si tu madre ¡Ok! ¡Ay, si me está hablando! ¡Ahora no! ¿Cómo se cayó? Buena No te capturan wey A BGG nueva Uhhh wey Ahí están curando más los weones Pero su luce ha curado caleta ¿Cómo su luce ha curado tanto y de nosotros nada? Las primeras las teníamos ganaz' y adelantaron mucho weon ¿Cuánto ha pegado la Mei de nosotros? He pegado a la nada la Mei weon Las Souljons han pegado harto. 67% de gancho, vamos. Ya murió estosiles tontos. Y ahora viví la buena. Vamos a ganarla parece. Hay una Sorgion. Ay, ¿qué me está hablando? Adiós. No te metes ni un muro. Usa el muro, ve, ve. Fuera, ve. No cura nunca, no cura nunca. No cura nunca, es sorprendente que no cura nunca. No cura nunca, we. No cura nunca, we. ¿Dónde están? Están acá. Va, vale. Ah, we. Cuánto dura es esa, we. Está mi team, we. Ah, me mata. No, a la we, a we. ¿Cómo lanza el ulti ahí 6-2 weon? Uta los weones weon ¿Por qué pelean solo weon? ¡Ay que tonta! Puta la me que mala weon Ah, no puedo soltar Estoy solo acá weon ¿No murió? Puta ¿Por qué esta esta sola ahí weon? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Por qué? No tengo esa culida La damos igual weon, pero el heal mutando No, weon es healero ¿Pero el DPS de nosotros weon? Ahí nomás ¡Mira como se los cagó weon! Al principio se los cagó weon ¿Cómo mueren así weon? Y yo no sé por qué estoy en bronce jugando así No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Me dicen ¡No entiendo No entiendo ¡El día no entiendo! ¡No entiendo! Si hace falta de campanita, ni de encerrarme. Nada. Yo voy a meter en un proyector. Ah, me carga este mapa, we. Ataque el objetivo. Falta. No puede ser que te haya caído. Hasta allá murió. Mucho daño. Mucho daño. Mucho daño. ¿Estaba muerto muerto? Sí. Siempre es lo mismo. ¿Para qué juega Kirito? Si no cura nada. ¿Dónde está Mercy? Se le pasa en el suelo. No le ha matado a nadie. No le ha matado a nadie. Ah, le ha matado al manos mal. No le ha matado a nadie. No le ha matado a nadie. No le ha matado. Me daño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me cago en la pared! ¡Ah! ¡Muro igual! ¿Por qué la van a buscar? ¡Mira! ¡Hay que morir el Genji! ¡Oh! ¡Lo mató a alguien! ¡Ya bueno! ¡Suscríbete! ¡No! ¡La cague yo! ¡La cague yo! ¡Ah! ¡Pero wem! ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? ¡Ay! ¡Pero! ¿Por qué están? ¡Están atras, wea! ¡No! ¡Está sin balas! ¡Pero wem! ¿Por qué están acá? ¡Por qué están acá, weón! Esta merce se la pasa en el suelo Esa no esta merce Una que es May, esta bueno que te llegue Oh, no esta ahí Que esto es May, esta bueno que te llegue 1 1 0 Ataca el objetivo Deberías ser pagado después de todo esto No me gusta tener mi tiempo gastando Me he pegado mucho en un plazo, así que no puedo decir nada Quédate cerca, no te puedo curar si te atras No puedo romper este sentimiento 5 4 3 2 1 2 Capture el objetivo Ataca el objetivo Tiene un punto la Se movió bien Hasta que la pueda matar 2 2 2 2 4 5 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 6 5 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 12 12 Están capturando con unicuenta Que tu mare ¿Qué? 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 ¡Oh, no murió! ¡No murió, weón! Y mi tipta... Oh, dios mío, weón Ay, weón Estaba muerto el chancho, no lo pudieron matar Que malganto, wey Cachas, 30 kills, 10.000 de daño, wey Su gordo no alcanzaba el daño de su gordo, pero era muy malo, wey A ver, vamos a recomendar a la Mercy, el Luz Ya, gg Bienvenido a la Comunidad, preparado para atacar Bienvenido a la Comunidad, preparado para atacar Y Y Bienvenido a la Comunidad, preparado para atacar Los mejores planos de lanzamiento tienen plan de backup Siempre cuando veo un Toll John pienso que es bueno, así que tengo fe Y ¿Tienes un Band-Aid? ¿Quién crees que soy? ¿Quién lleva Band-Aids? Eh, no 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 En la casa está en la casa. Déjame verlo. No curan nadie No curan nadie, don mío, guayán ... Okay Parece que no sea tan buena nortes mordido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡500 kills, weón! ¡Tarán, weón! ¡Es malo por la chucha, weón! ¡Qué raya este juego, weón! ¡500! ¡500 de kills! ¡Yo tengo 2000 de kills! ¡Gift to the Iris! ¡No, that is it! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no o no! ¡A porcenta en mi vida, The Marine aveos, El pecho en su casa! ¡Dios mío! ¡Señe, ¡ac stack ome, no! No! No, no, no! Pero mira güey, mira como muere No me cura a nadie güey, no me cura a nadie Me cago ¿Dónde se fueron todos? ¿Lo vamos a ganar solamente por esto o qué paja güey? Lo tendrían para ganar güey Nuestra madre de horrir ha muerto 8 veces güey, 8 veces ha muerto! ¿Por qué se levantan tanto, güey? 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 Nuestra Moira se trae de DPS, ha matado a Reza, pero no ha curado nada, y ha muerto 8 veces. Ah, en serio, güey. ¿Qué me ocurre? Dios mío, estos güeyes son muy malos. No, no. ¡Pero mira el Mercador! ¿Qué hacen nuestros healers ahí, güeyón? No. No. Dios mío, esta gente, güey. Mira como mueren, los mata una Mei, güeyón. Dios mío, güey. No. 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 ¡Suscríbete! Quiero que mal, wey. Que mal, wey. No tengo heal, wey. Oh, que mal gancho. Oh, que mal cancho. Vale. ¿Puedes? Más de más de dos. Más de más de dos. ¡Ah! Más de dos. ¡Más de dos! ¡No! 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 Tengo más heal que todo weón. ¡No! ¡No! No, 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 no Tienen que jugar divanos, mira los hanes malos weón, que rabia weón ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rabia esta gente es muy mala! ¡Mira el heal que tiene! ¡Mira el daño! ¡Apocalypse ain't over! ¡Helping those in need is its own reward! ¡Ah weah weon! ¡Mira como matan ellos weon! ¡Estos ni pegan weon! ¡Rodog style! ¡Suscríbete! ¡Cúrame! 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 ¡Pero mira! Entro, para que entro y se quedan atrás weon No matan a nadie weon ¡Helping those! ¡Helping los de ex! ¡Suscríbete! 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 ¡P Robullón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete por toda la noche! ...¡Ex géme! ...ía que me dio un poco fácil 6,000 sal Fill ... Facilita toda masnya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a curar el tanque, güey y faltarle la huea ¡Wow! ¡D Abe lite, piano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi me voy antar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Al canto No, no lazo todo Lazo todo Por que se adelanta weah ¿Pero por qué es lo que hay ahí, weón? Dios mío, weón ¡Suscríbete al canal! 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 Ay 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 A esta que la ganamos Recarga Uh Me brasure ¿Qué? A prueba GSP ¿Qué es lo que sea? held Oh No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! No he tenido bala No he habido nada ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Faltan dos! Voy a quedar ahí mismo ¿Qué qué? A ver, pero antes de decir qué qué... ¿Cómo voy en porcentaje? Porque voy casi parejo en Winray con el gordo Gordo, gordo... 48% Esto sí... Esto es complicado jugar solo cubo Esto sí... Hombre no vamos ¡No! 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 ¿Cómo que me van a llegar? ¡Gracias! 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 I'm so sorry Ay weón weón No nuo´eu weón Nanobooth is ready get in there and Dios mío, cómo se comió en el ulti, weón. Liego. Llega. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? N explicación ajúbete. ¿X va? ¡Ah! ¿Cuál es Bro?! No. ¡Agu stellenmarkila a instruir al botón! la ¿Por qué? A Thug. ¿Qué tal? ¿Dónde está el ultimo? La partida está ganada, y se sobre extiende mucho, weón Pero no sé por qué me quitaron tanta vida, weón ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Apocalipsis está terminada 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 Y quedo de nuevo en Bronce 1 Vamos La Apocalipsis está terminada 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 Cállate la gemigalda, weón. Mira, weón. Dios mío, weón. Esta gente, weón. Cállate la gemigalda, 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 weón. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Tactical visor activated! Reset and regroup ¡Suscríbete! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Nos, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ahí me toca todos los DPS ordinarios De las ruedas 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 De las ruedas